Música Aunque lejos esté de lo que nos unió o de tu mirada, del barullo de la gris ciudad o de la flor campirana, del néctar de tu boca o del ocioso del día, de lo que me recuerda en tus ojos o de lo que me llena de alegría, de la noche lluviosa o de la luna imponente, que en su pálida luz envuelve el barullo de mi alma inerte, aunque lejos estés, siempre serás recordada, como el ángel que se fue y solo en mí dejó su mirada. Música Ese día, esbozaré una leve sonrisa, recordando aquellos momentos, cuando enamorado veía tus ojos o tus labios me comía besos. Música Algún día volverán a tocar a tu puerta, y el sol brillará con dulce algarabía. En tu suelo verás una rosa, recógela, será mía. No estaré ahí, porque estaré muy lejos, pero nunca olvidaré el amor que te tuve, ni lo feliz que me hacías. Y a tu puerta siempre encontrarás esa rosa, perfectamente sabes que día. Y convencida sabrás que aún te amo, porque a pesar de la lejanía, en una rosa estará el recuerdo de aquel día, de aquel día en que te llamaba mía. Música 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 Música